Sin fronteras con Reina Luna. José Tiburcio N, alias El Gafi, presuntamente lugar teniente del cártel del Golfo, fue detenido en brechas cercanas a Comales, Tamaulipas, tras un enfrentamiento con fuerzas especiales de la Guardia Estatal de Tamaulipas. Los policías realizaban patrullajes de rutina por esas brechas cuando se dio el enfrentamiento. El FBI pidió hoy a la comunidad denunciar ante ellos si sufren de un secuestro al repuntar este tipo de delitos. La agencia federal dijo que, contrariamente a lo que se piensa, es por la zona de Reynosa donde se originan los secuestros contra ciudadanos norteamericanos que viajan en autobús y cuyas edades oscilan entre los 50 y los 70 años. Por lo menos ocho personas muertas y casi tres millones sin luz y otro tanto sin internet es parte del saldo dejado por la tormenta Berry que sacudió partes de Texas, especialmente Houston, ayer. Los residentes quejan de que el servicio de luz no ha sido restablecido, lo que los pone en peligro, pues esperan temperaturas muy elevadas. Casi 20 armas por día son halladas en aeropuertos de los Estados Unidos. Más del 94% de esas armas estaban cargadas. La Administración de Servicios de Transporte dijo que en la primera mitad de 2024 fueron confiscadas alrededor de 3,269 armas en los puntos de control de seguridad de los aeropuertos. En Tamaulipas, exfuncionarios del gabinete de Francisco García Cabeza de Baja han sido vinculados a procesos. Se trata de Jesús N., exsecretario de Administración, y de Elda N., excontralora, por delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, al adjudicar directamente a dos personas morales y una física con tratos por más de 8 millones de pesos, lo que atenta contra las leyes tamaulipecas. El rector de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, Willy Zúñiga Castillo, dio la bienvenida a los 155 policías, tanto de la Fiscalía General de Justicia, Guardia Estatal y Custodios Penitenciarios. Lo que hoy importa, la investidura que hoy representan, es la aspiración de todos los jóvenes que hoy tenemos. Alrededor de 700 jóvenes hoy están queriendo ser como ustedes. ¿Está usted bien informado? Buenas noches, Texas. Buenas noches, Tamaulipas.